Vuelve la atención a Hong Kong. Los manifestantes protagonizaron nuevos enfrentamientos con las autoridades que trataron de dispersar la multitud con gases lacrimógenos. La jornada se saldó con al menos 10 detenidos y algunos heridos. Centenares de manifestantes pro-democráticos, en su mayoría jóvenes, se enfrentaron con la policía que intentó levantar los campamentos establecidos desde hace más de 40 días en las calles y avenidas principales del distrito de Mong Kong, en Hong Kong. A los disturbios se sumaron también partidarios del Movimiento del Lazo Azul, quienes se oponen a la ocupación de las calles. Durante la jornada se registraron varios detenidos y heridos. Sin embargo, los jóvenes insisten en que no desalojarán las calles ni dejarán de manifestarse hasta que renuncie el jefe del Ejecutivo, Leung Chung Ying, y sus exigencias sean escuchadas. Las protestas pro-democráticas iniciadas el pasado 28 de septiembre pretenden que el gobierno de China cambie su decisión de elegir a los candidatos para el jefe del Ejecutivo hongkones en las elecciones del 2017, pues quieren escoger a sus propios aspirantes. Por ello, los líderes estudiantiles consideran viajar la próxima semana a Pekín, la capital de China, para reunirse con los responsables políticos y plantearles sus demandas.